¡Suscríbete! Lo más divertido que puedes hacer Como aquí en ARK O sea, de lo mejor Es estar en los servidores Pero como verán Todos están llenos, repletos De... Estar queso los servidores, ¿no? Pero, o sea, son 70 Cupos y a lo mejor te encuentras Uno que tiene 69 Pero pues obviamente no No te puedes unir Porque pues todos están intentando unir a ese lugar Sí, yo Vamos a ver si podemos... Todos están llenos hasta ahora Sí, todos están llenos Pero bueno, vamos a hacerlo en local Así que vamos a darle Ok, para los que no sepan Básicamente es como un Minecraft Pero más chingón La neta Porque puedes hacer Bastante, bastantes cosas Obviamente voy a traer una serie O sea, si existió puerquito en Minecraft ¿Por qué no puede existir una serie en ARK? Lo voy a intentar hacer con Fernando Lo voy a intentar hacer con Fernando Pero... Ya va a ser después Porque ahorita pues Fernando apenas se lo está descargando Y todo eso Pero vamos a darle Vean Este cuerpo Con este cuerpo Que me ven así soy Eso sí, yo creo que como Porque es muy... No, digo Muy tardado, ¿no? Pero... No Que es como muy... Cómo decirlo, cómo decirlo Muy cargado el juego Se laguea Exageradamente Por ejemplo Ahorita Yo creo que esta parte Es donde más Se bajan los FPS Y todo Porque se está creando Todo Vean Qué gráficón Vean Estos brazos Órales Ese dedo O sea Mi dedo Yo creo del Su dedo es del tamaño De mi cara Y aparecimos Entre Las ratas Algunos de aquí Ah, qué onda Lalo Ah, no mames Ah, perdón Pero bueno Para los que no sepan De qué se trata Ya les dije Es como Minecraft Y por ejemplo Están esas torres Oye, este Ah, caca Hay muchos animales Que no te atacan Pero por ejemplo Si tú le pegas Ah, corran Ah, no Ah, mira Estos no te... Ah, más caca Estos No te atacan Oye Pero como siempre Puedes talar árboles Con las palmas De las manos Pero sí Por ejemplo Esta palmera Le das unos golpes Te crees Paquea Bueno Mayweather En este caso Y puedes romperlo A la mitad Ahí Órale 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 You are tired Nada de que estoy tensado Y desaparece así Por obra de magia Chaval Y claro Un Brontosaurus Gigantesco No te pueden hacer nada Solo si les pegas Te saquen a estar chingado Pero bueno Que no les tengo que explicar mucho Ustedes ya se han visto La serie completa De Willyrex Hasta con mods Por cierto Yo sí Ya apenas voy En la segunda temporada No me consigo Con esto puedes hacer Pues obviamente A ver Con qué vas a hacer Con qué Qué vas a hacer Con un pico Pues picar O sea Rata Metal Encontramos Lol Casi nunca había encontrado Metal Flynn Y desapareció Por arte Y demás Miren Ahí hay algo Son Arcas Adivinen Cómo se llama el juego Arcas ¿Entienden? Si no entiendes Vete a hacer Yo no entendía Qué se llamaba Arca Pero claro Aquí Están las Arcas Por el juego Llamado Ark Supongo Si no es una mamada Que se llame Ark Y que haya Arcas Es algo Tonto You are tired Sí Por cierto Se cansa Le da hambre Este De repente Quiere jugar Cosas así Es como un Tamagotchi Y ven Ahí está un arca Y un dodo Muere Maldito Ay caray ¿Dónde está el pajarra? Y ya cuando subes de nivel Ay caray Se la dio ¿Vieron? Ya cuando subes de nivel Pues simplemente Puedes agregar cosas Como La vida Te puedes subir la vida Y ya aquí puedes aprender A hacer más cosas Por ejemplo Vamos a aprender A hacernos Un hacha Una de estas Y ya Es lo para los que nos alcanza Así que sí Estas arcas No cambian O sea Más bien Cambian casi todo el tiempo O sea Tú no te puedes estar aquí Cambiando Ah soy nivel Dos Y cuando sea nivel Cinco Porque hasta Ah este es hasta el Quince O sea Tienes que ser nivel Quince para abrir Esta arca Y así Hay diferentes Que por ejemplo Hay una Muy buena Que te pueden Llegar a tocar Armas Este Ocaína Es como Tu dealer Pero más guapo Chequen eso Esa forma tan Estrosférica Estoy diciendo Pura mamada Vamos a picar eso También están esas Cosas gigantes Que la verdad No me ha adentrado Mucho en el mundo De arc Como para explicarles Bien de que se trata Pero Básicamente Yo creo que es como El lugar donde vienen Estas cosas No O sea si he visto Que por ejemplo El trailer El trailer se ve Genial Se ve que puede ser El héroe del mundo Si no lo han visto Chequenselo Les voy a poner Un pedacito aquí Vean como les digo Pues Como ya lo vieron Hay bastantes cosas Que hacer Puedes hacer Tu imperio Pero claro Eso cuesta bastante Pero bastante trabajo Así que pues Fernando Que tampoco sabe Mucho de este juego Ni yo tanto Solo los videos De Willyrex Este Pues vamos a Intentar Hacer una bonita serie Ni siquiera sé Cómo guardar Este Esta partida De hecho Ni siquiera he guardado Alguna partida Pero si Obviamente Voy a subir Acerca de esta De esta gran Oye Espérate pajarraco Quiero pegarte Orale puto Atácame Pero bueno Obviamente Voy a subir Acerca de este De esta De este juego ¿Qué eres tú? Unos cabezazos Vato Orale Ay caray Corre Hola Ay son todos Corran Corran No Verga Ya Lípenme Hola vato Orale Usted también Véngase Ay caray Ya me canse Ay ay muere Ay muere Orale Fierro Fierro Ay caray 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 Bueno El juego ya Como les digo Es muy entretenido Ya Obviamente Como les digo ¿Por qué tengo Que decir Tanto Que es esto? Pero Voy a subir la serie Espérenla pronto Ya tenemos Más series Para los que me pedían Series Y series Y series Mañana Bueno hoy No mañana Subiré algún Tipo de especial Con Outlast No sé Que tiene que ver La navidad Con Outlast El jueves Estaré subiendo La serie Yo creo O la de FIFA Pero bueno Ustedes Espérenla Con muchas ansias Así que bueno Espero les haya gustado Like for Suscrans Y yo soy Carlos Y aquí te mando Un saludo Y nos vemos Adiós